Hola con todos, un gusto que nos acompañen en esta entrevista a David Rodríguez. David es Kia Con Manager en OvenPerú. Él nos va a comentar acerca de un caso de éxito en películas para empaques que desarrollaron en esta organización que forma parte de OvenPerú. David, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y para iniciar, ¿nos puedes hablar acerca de cuál fue la problemática que tuvieron que enfrentar en este caso de éxito? Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias. Para comentarte la problemática que nos surgió con un cliente de Snacks que tenía unos empaques medianos grandes, los cuales tenían su producto era un poco punzante, entonces, ¿qué les pasaba? El empaque se rasgaba con la estructura actual por el producto en sí. Luego, también, ¿qué estaba pasando? Esto le estaba generando mermas en su producción, se les abría los empaques y el producto se caía. Entonces, tenían estos problemas en la línea. También, lo que estaban buscando era un material que tuviera una resistencia mecánica dentro de la línea y para la manipulación. El cliente, también, lo que no quería era perder la reciclabilidad de su estructura de material. Perfecto. ¿Cuáles fueron las alternativas que se plantearon? Bueno, las alternativas que le presentamos al cliente fue cambiar la estructura actual, que era un VOPP de 25 micras con un VOPP de 25 micras, a una estructura un poco más resistente, que era un VOPP de 25 micras con un VOPP de 25 micras. Esto hacía que la estructura final sea similar. Sin embargo, esto le permitía al cliente tener una estructura que aguante el rasgado, porque el cast lo permite, tenía la parte de que el cast le da brillo al empaque y además le daba resistencia mecánica dentro de la línea. Por lo tanto, esto hacía que no tuvieran problemas de que los empaques se les abrieran. ¿Cuál fue la solución y sus características? La solución que se les dio fue brindarles el cast de 25 micras en reemplazo del VOPP de 25 micras, lo cual mejoraba el sello del empaque. Al tener un buen sello, una buena hermeticidad, el empaque ya no se abría, ya no tenía el rasgado que le tenía con la estructura anterior. Las mermas prácticamente eran eliminadas y además manteníamos la estructura monopolimérica que uno está buscando actualmente con el tema del ambiente sostenible de sus empaques. Muy bien. Muchas gracias a David Rodríguez por la información brindada acerca de este caso de éxito de Oven Perú. Para ti y para todos, será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Alejandro.